Yo creo que es bukake Bukake Bukake, si Y si me suicido? Me puedo suicidar? A ver Me da la porca malinca Oye si encuentran Se encuentran un Wind94 Me avisan por 10 y 56 Ah esta arriba uno Ah mira Oh mira Ah ya te lo mate Puta la herida Ah 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 Quitandome la Ah me importa No 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 Me DABALO muerto otro muerto otro no me utilice la mira cuando punto con el tiro perdon 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 estoy en jail no hombre darn qué no 5 era 5 y yo 5 y yo que mi suerte cierto bueno me voy a tomar acapañar ahora ah esta, esta tengo mucho hipo voy a morir Tienen a mi 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 Oh manito, manito, bájale eso manito Tengo que juega Tengo que juega Voy a silenciar con los Por lagra Ahora se silenciamos Esto hermano Ahora se silenciamos En Gestión De equipo Listo Ahí se silenciamos Por giri Por lagra Por lagra Hay que matarlo Hay que matarlo Aquí está Aquí está Hay que maten la cuadra Ah esta guan que está disparando Tiene bajando Tiene bajando Aquí lo veo, lo veo Uno de la de la Tiene bajando Tiene bajando Tiene bajando No, no, no Me está disparando Tiene bajando No, no Luego Tiene bajando ¿No a los alemanes? ¿Pero matemos al sismo? Si, no lo rematemos Así dejemos la fe《 La matamos No hay que dejarme tirado Si 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La casa, bueno, es justo en la zona esa Un auto, un auto, un auto Seguimos, seguimos, seguimos con un motor, bueno Que na... hay que tener que ganar Casi me mata, imagino, mira que va ahi Ah, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Ah, esta Nooo Cuidaste Muerto Al otro, matemos la combo Tienes que llegar por atras y tener que acercarnos a escalote al culo Ahi esta, 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 esta En 80, en 80 En la izquierda, que ya atacas tu Si lo matas tu y lo matas ¿Dónde esta? Para combo Para combo Oh, aquí hay un latín Aquí hay un latín Aquí hay un latín En la carrera que esta aquí en la cima Tien, tien, tien Tien, tien, tien Aquí, 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 aquí Aquí hay un latín Se se me siente aquí, aquí hay un atras ¿ ¡ien?! ¡HKyOO해�AAAAájjjjjj jjjj jjjj Es lo mató ¡Y loc ayudás a intersectar! ¡No! ¡No has escuchado! Jajajajajajajajj ¡Qué leo per... La ocurriera que le corre! Jajaja U último, buen clip undercutado Esta el día, oh.